No solamente un crecimiento cercano a 0,03 que fue en el último trimestre del año pasado, sino que es un 4,5 que empieza a ser importante también en términos relativos en América Latina. La economía del país creció 4,5% durante el primer trimestre del 2011. Esta cifra dará a conocer por el Gabinete Económico. Evidencia la franca recuperación de los sectores productivos del país. Luego de seis trimestres consecutivos de caída, la economía nacional mostró una considerable evolución en los primeros tres meses del 2011. El próximo trimestre vamos a seguir esta ruta, el tercero también, el cuarto también, y vamos a entrar a un año 12, con una economía diferente, pasado ya su etapa recesiva, sin haber perdido mucho de los parámetros y el bienestar social. De las 12 áreas del PIB, 10 registraron crecimientos considerables, destacando comercio y servicios de reparación que se incrementaron en 10,4% y la manufactura en 7,6% en comparación con el año pasado. La actividad petrolera y la construcción fueron las únicas con cifras negativas. Esta última se espera se revierta en el segundo trimestre con el avance de la construcción de viviendas. Los terrenos, el financiamiento, la fuerza de trabajo, el componente del sector privado incorporado a esta economía, que tiene efectos desencadenantes en términos positivos. Por eso esa meta, a la luz del resultado de lo que estamos viendo, en este segundo trimestre, en los dos meses, el mes de abril y el mes de mayo, donde ese factor, que es la construcción, que tiene un menos 7.7, ya comenzó a reactivarse. O sea, ya lo tenemos como un indicador. Durante la presentación del balance económico, se anunció que el desempleo en el mes de abril se ubicó en 8,1%, siendo levemente inferior al registrado en el mismo mes del año pasado. Este crecimiento que está teniendo la economía en los próximos meses va a significar un mejoramiento de los indicadores sociales de una manera más importante. En el encuentro con los medios fue presentado el nuevo ministro de Estado para la Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, que señaló que la captación mensual de recursos producto del ahorro se viene incrementando a razón de 2,5% mensualmente. El tema de la inflación también fue analizado. Para el gobierno, la tasa anualizada, que al cierre del mes de abril se proyecta en 22,9% para este año, está dentro de las cifras ya estimadas y permitirá un impacto más favorable del crecimiento económico en la población. Gracias.